Si tú te quedas conmigo, me ando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche. Si tú te quedas conmigo... Hola, buenas noches, mi gente. ¿Cómo estamos hoy? ¿Todo bien? ¿Todo liso? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Colón. Como siempre, me gustó la noticia de la ciudad, lo que pasó en la semana, en Temer y de actividades, de todo un poco. ¿Cómo estás, Naná? ¿Cómo estamos, Rupert? ¿Todo bien? Estamos bien. Qué linda estás. Hay muchas gracias. Combinada, la boca con la remera, con todo. Se vino el fucsia y para que muestre la zapatilla. También, combinado, también. Claro. Bueno, con todo. Un archivo de zapatillas, después te voy a contar todo. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Vos también estás conmigo. Bien, bien, gracias a la oveja de Colón, tú de jeans, que estamos pegando, sí, de todo un poco. Yo estoy en de Iguana, 12 de abril, 338, y en New History, que es el nuevo local de zapatos. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Se siguen sumando oficiantes. Muy bien. Bueno, fue una semana muy linda. Muy linda. Muy linda. Un fin de semana veraniego. Ya verano, ya casi estamos. Ya, pero para mí se vienen unos días más. Viste que guardás toda la ropa de invierno. Y no sé, esta semana, esta próxima semana va a ser 27 y 29 grados. Ay, menos mal que ya estoy toda para la viking. Ya está, ya está, ya está. Bueno, linda semana que tuvimos y la frutilla de la torta fue la fiesta de la primavera. Acá en Colón, la verdad, espectacular la fiesta, la quema del muñeco. Todo lo que esperan todos los estudiantes. ¿Tú tuviste quema de muñeco? ¿En Quines? Ah, verdad, que tú lo harías de acá. Claro, yo no soy de acá. Eso solamente es de Colón. Solamente es de Colón. Me parece una idea alucinante. Me emociona. Un turista me dijo, che, es una secta eso. Alrededor, alrededor de, y había mucho fuego. O sea, era una secta y no es una secta. Es una forma de terminar un ciclo estudiantil. Y se despide el invierno. Exacto, exacto. Así que es algo muy lindo. Muy lindo. Estuvo DJ Núñez pasando música por primera vez. Así que ahí debutó. Y por supuesto la animación de Martín Polo. El crack de los crack. Así que bueno, todo el equipo de Energy, ¿se llama? Energy Producciones, creo que es. Energy Producciones. Así que le mandamos un beso grande a todos. Mucho varón, ¿no? Como siempre. Mucho varón en todo el escenario. Pero bueno, era la única mujer yo. ¿En serio? No, no, no. Estaba ahí. Después se puso mucha gente en el escenario a ver. Pero bueno, sí, trabajando. Vamos a ver un poquito lo que fue este fin de semana. Viernes. ¿Qué más me gusta? ¡Feliz primavera! Noche de viernes, donde los estudiantes colonenses que terminan la secundaria cumplieron con el tradicional y ritual. Ya lleva 33 años ininterrumpidos en la quema del muñeco. ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! Los chicos de Pecu. Pero antes, hubo la bendición de las antorchas en la parroquia de San Justo y Pastor. A cargo del Padre Néstor Toller. ¡Guarda, guarda! ¡Con cuidado! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Vamos contagiando al otro de atrás! ¡Eso! ¡Van contagiando! ¡Van contagiando a los demás! ¡Contagie, contagie! ¡Que se haga un solo fuego! ¡Van contagiando! Luego acompañaron a los móviles de inspección municipal y bomberos, voluntarios de Colón. Ahí parten a la esplanada del puerto, donde se tomó toda la foto. Toda, y ahí les espera el Pitu Fernández, me parece. Sí, hay doble. ¿Tenemos que cubrir más, Negro? Sí, tiene razón. Hay que hacer una recorrida, te digo. Tiene razón. ¡Que no se les caiga el gatito adentro! ¡Ahí se cayó uno! ¡Van encendiendo, van encendiendo! Y vamos cantando una más alegre, a ver. Vamos cantando una más alegre para ir bendiciendo a nuestros jóvenes. Vamos a recibir la bendición en el nombre de Jesús, que el Señor llene de este fuego en el corazón. Que nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Van encendiendo a los jóvenes! ¡Van encendiendo a los jóvenes! ¡Van encendiendo a los jóvenes! Desde ahí continuaron al predio del Bajo Termas, donde una multitud ha guardado expectante. Muchos turistas que se acercaron para ver Qué es lo que estaba pasando Yo me mataba cuando el turista Se que me dijo el lunes Era como una seta, no era una seta Era una forma de festejar La cantidad de años juntos Es como un cierre a una etapa estudiantil Es algo original, alucinante, me encanta En un momento se forma la ronda De fuego acompañada de música Y con la cuenta regresiva Volaron las antorchas Y a quemar el muñeco se ha dicho Que le tuvieron viste lo que pasó con el muñeco ¿Cómo se llamaba? Creo que primero se llamaba Enersa Y después lo pusieron Eneiza ¿Sabes por qué? Sí, 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 tenemos data exclusiva Periodísticamente de Ola Colón ¿Qué pasó? Parece que Enersa se calentó ¿Ah, sí? ¿No le gustó? No le gustó Y entonces dijeron Chicos, todo bien Pero le sacan Enersa Porque bueno Lo sacaron para no tener problemas Y bueno Entonces se llamó Enersa Bueno Bueno A la empresa Enersa me había que prenderle fuego Por lo caro que viene La verdad que mala onda Enersa La verdad, sí No, no tenemos que estimular a eso Pero es la idea Chicos, para el próximo año Ya sabemos dónde vamos Sí, 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 sí Todo Colón comienza a contar conmigo 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, ¡Quemamos el muñeco! ¡Primavera y cubridamos entre ríos! ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡Celularies en alto kilogramos! ¡Mhhhh! ¡Llevamos Enersa! ¡Epersona mi vieja liga! ¡Primavera 19! ¡M移から! ¿Qué hacemos con los amigos ahí donde compartimos todo el año en el curso? Muy linda la actividad de la quema de muñeco Estaba todo el mundo, faltabas vos, no? Sí, 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 yo estaba trabajando de papá en ese momento. Tenía una chiquita todavía No, hay que llevar El fuego se expandió Muy lindo la forma de la ronda cuando cantaban y cantaban Yo me acuerdo cuando le tocó a mi hija, lloraba Yo fui a la quema de muñeco el año pasado Mi hija lloraba y se abrazaba Yo no podía creer, ¿por qué llora tanto? Ya como decía anteriormente, es un ciclo Se emocionan mucho los chicos cuando ven que se acerca el final La despedida con su compañero de varios años de curso Claro que sí, aparte es lo esperado Mis hijos son chiquititos y ya quieren pasar ese momento Si no nos echan de Colón, quizás llegamos No hubo incidentes, los bomberos fueron encargados de apagar las últimas chispas La policía, impecable ¿Ah sí? Sí, impecable Buena organización Es muy buena organización Lo que sí lo adelantaron al muñeco que me parecía fantástico Y el fuego se sentía desde el escenario Se sentía, la verdad que muy lindo Una noche fría Una noche bastante fría pero hermoso Ellos disfrutan pero un montón Si hablamos un poquito de historia En la década de los 60 Los principales festejos se realizaban en el Parque Quirós Ok Con diferentes bandas musicales Jóvenes de acá del departamento de la región En los 70 Sí Comenzaron los jóvenes de la ciudad a quemar el muñeco Arrancaron los 70 Sí De manera informal Pero ya en el 1986 Se reunieron todos los estudiantes de las escuelas secundarias Lo que hoy conocemos como PECU Que es promociones estudiantes Sería promociones estudiantiles colonenses unidas ¡Ay qué lindo! Sí Bueno y ahora también se hace en San José y en Villaliza Y en Villaliza También Una moda que está buena Se tendría que vender más turísticamente este evento Sí, totalmente Nosotros tenemos que estar en el asesoramiento negro Así que el turismo nos tiene que convocar Sí, 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 sí Nos tiene que convocar la artesanía y turismo Bueno, cada 20 de septiembre se festeja esta fecha Es muy importante para los chicos Como decíamos anteriormente Y muy lindo, eh La ciudad se paraliza para ver este evento Para los chicos, para los grandes, los papás Emocionados también, se sacan fotos Es un día espectacular Es mi día preferido en el año Si tú te quedas conmigo Estás esperando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Si tú te quedas conmigo Bueno, regresamos a estudios, eh Muy bien Creo que también, eh Los abuelos Sí También quemaron su muñeco, eh Ay, mira los abuelos que cancheros También quemaron su muñeco, eh Los abuelos Sería la parte de De adultos mayores Es como se dice Abuelos, no Adultos mayores Ni tercera edad ni edad Adultos mayores Claro, claro Claro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estuviste haciendo notas también? Estuve haciendo notas Notas Sí Ah, picante Sí, sí Sos sensible, no la veas Es una forma de ponerle un poco de pimienta a la cosa Sí, un poquito la mamá De una vez por todas, eh Que lo estamos esperando Sí, sí, sí Yo me llaman y voy Así de fácil es Bueno, le decíamos que en el primer bloque hubo notas Naná ahí en la parte de... En el Bajo Termas, ¿no? En el Bajo Termas estaba como loca Hubo notas, chicas, chicos Así que estabas en tu hábitat Y me encanta ¿Qué quieres que te diga? Me encanta Bien, bien, bien Bueno, ¿vemos las notas? Por favor Dale, dale Hola Colón Estamos acá en la quema del muñeco Alucinante Está llegando toda la gente ¡Hola! Así que, bueno Cover tour especial de Hola Colón Buenísimo Me encanta esta fiesta A disfrutar Ahora nos vemos Bueno, negro, estamos entrando Mucha gente Mucha, mucha Mucha A ver Acá hay boca de mi banda Hola, ¿cómo andan? Yo vengo Yo vengo Listo A la 10 acá Hola 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 señora ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos con los organizadores, negro ¿Cómo le va a la salón? Bien usted, yo no tengo nada que ver ¿No tiene nada que ver? ¿Usted tiene algo que ver? Un poco Él, 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 él Él es del sonido ¡Qué guapo que es usted! Bueno, la verdad Está flaquito Está flaquito Buena cosa Está linda Un besito para Hola Colón Hola Colón Hola Colón Hola Ruiz, estoy con Pumba Un ratito El mejor Lo tiras atrás La tiras atrás al momento Lo tiras atrás al momento Lo tiras atrás al momento Lo que más muy seguido Sí, bastante Por eso es el de la piel Ah, la piel radiante y luminosa La piel radiante y luminosa Y mandas un beso a Hola Colón Un beso grande para todos Besitos Hola Ruiz, estoy con Pumba ¿Está todo bien? Bien, bien, bien Bueno, ¿laburando un ratito? Un ratito, un ratito, vamos a estar agitando un poquitito con la unidad de la promo y nada, estamos contentos, contentos, con ganas de arrancar Bueno, ya arrancamos Ya, ahora un ratito Bueno, entonces, un besito para Hola Colón Hola Colón, tienes que ir a la música Hola Colón, hola Colón, vamos arriba Hola chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Le mandan un beso a Hola Colón? ¡Hola Colón! Mucha suerte, que la pasen, la noche me encanta ¡No! ¡No! ¡Hola Diosa! ¿Cómo va? Hola Colón, estamos aquí, mira que rubia infartante La pregunta es, ¿a vos te gusta quemar muñecos? Me encanta quemar muñecos Me encanta quemar muñecos Todas dicen lo mismo ¿Me mandas un besito a Rucán? Ya soy muy raro Acá tenemos a otra, otra conocida actriz, bailarina Con esto es mamalina Con esto es mamalina ¡Hola mamalina! La pregunta es, ¿a vos te gusta quemar muñecos? Me encanta quemar varios muñecos Hay que quemar varios muñecos en la vida ¿Hay que quemarlos? Claro, hay que entenderlos, quemarlos Y si una está casada No hay que decirlo No hay que decirlo No hay que decirlo ¿Vamos a actuar los mañecos o no? Sí, sí Vamos, vamos, vamos ¿Mandaste un beso a Hola Colón? Hola Colón, qué lindo Besitos a todos, buena onda A quemar muñecos ¡Hola Colón! La pregunta es, ¿a vos te gusta quemar muñecos? Sí, me encanta Yo quemé el mío, Dios mío, lo veo quemando ¡Quemando fecha! ¡Ah! ¡Hola Muti! Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué guapo que es Sí, la pregunta es, ¿a vos te gusta quemar muñecos? ¡Sigue girándose a ronda, sigue girándose a ronda! ¡Aprobo 20, dale! En minutos recibimos aprobación con Félix ¡Esto lo hace más interesante! ¡Aquí en Colón, entre los ríos! Bueno, estamos acá con DJ Tricky DJ Tricky, ¿cómo va? No, tranquilo La pregunta es, ¿a vos te gusta quemar muñecos? Sí, por supuesto ¿Sí? Sí, me gusta ¿Sos de quemar mucho? No No Tranquilo 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 Bueno, y esta noche es especial Un besito para ahora Colón Buenas noches, bienvenidos a Félix a los 20 Ya estamos preparando una ronda para recibir Gracias ¡Hola Colón! ¡Hola Claudito! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Estamos preparados para la quema de muñecos? Sí, me encanta Siempre, todos los años Sí, siempre ¿A vos te gusta quemar muñecos? ¡Me encanta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sí, estamos buenas! ¡Jajaja! 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 ¿Vos? ¿Te vas a quedar ahí para...? Sí, obvio ¿Nos quedamos por la oportunidad? ¿Vos también? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Somos de secundaria! ¿Te mandaste un besito a Hola Colón? Un besito a todos ¡Hola Colón! Lo estamos esperando Rupert para que venga a notear y no quiere ¡Dale Rupert, dale! ¡Venite, venite! ¡Venite! ¡Gracias! ¡Chau chicos! Si tú te quedas conmigo Morando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Muy bien Ana, muy bien, me gustó, me gustó Porque tú preguntabas, quemar muñecos Quemar muñecos puede ser quemar una etapa Puede ser este mismo evento Puede ser quemar un recuerdo Puede ser... ¡Quemar! 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 Después tú lo tomas como quieras Las chicas son... Es una pregunta que uno tira al aire y después Tú lo tomas para donde quieras agarrar Las chicas se van, ¿no? ¡Ah! Bueno, bueno, está bien Las chicas son terribles, ¿eh? Es una pregunta que tú tiras al aire y cualquiera lo tomas para que le sirva Yo no sabía si mostrártelo porque... No, está bien, está bien Pero bueno, nada Hay de todo un poquito Me gustó, me gustó la nota Bueno, vamos al último bloque Vamos Último bloque y ya estamos con ustedes Arrancamos el último bloque Y como siempre hablamos de qué pasó un día como hoy Hablamos de actividades de Colón y también qué pasó un día como hoy En esta semana nacieron dos personajes que me encantan A vos te gusta Me encantan dos negros que son lo máximo Por el color, por el color No, son lo máximo, son dos personajes Por ejemplo, ayer nació Will Smith Ah, me encanta Un 25 de septiembre Un tipo que canta, actúa, productor Palentoso, total De todo un poco Buen tipo aparte, buen tipo Sí, buen tipo Y un día como hoy Ayer salió y nació Will Smith 25 de septiembre Y hoy, 26 de septiembre, nació Serena Williams Oh Negra potra Campeona de tenis Qué brazos, mi tío No, brazos Piedos 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 Vamos a decirle quiénes son Vamos a arrancar por Will Smith Dale Will Smith Nació el 25 de septiembre de 1968 En Pensilvania Pensilvania Ahora sí Su nombre original es Willard Carroll Smith Jr. Todos lo conocemos como Will Smith Es un actor, rapero, productor de cine Productor de televisión, productor de discográficas Un tipo muy exitoso Ha sido nominado a cuatro premios Globos de Oro Y a dos premios Oscar Ha ganado cuatro premios Grammy Increíble Su primer éxito fue en la televisión, fue con El Príncipe del Rap Y después, siguió incursionando Con dos policías rebeldes Dos policías rebeldes Dos Día de la independencia Hombres de negro Grandes sagas de hombres de negro Uno Uno Dos Tres Yo robot En busca de la felicidad Soy leyenda Y Y West Increíble Un tipo que ha acumulado muchas ganancias Uno de los actores que cobran más de 20 millones por película Y ha generado ganancias De 100 millones cada película Cinco de ellas Generó 500 millones de dólares ¡Hola, Pepetua! Sí, 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 sí Es un tipo que No tiene crisis ¡Oh, Dios mío! Me encantó mucho la película que hizo La historia de Mohamed Ali Me encantó mucho esa película Y la que hace con el hijo Y la que hace con el hijo Que hizo llorar a todos Te desgarra, eh En busca de la felicidad Es una enseñanza De que nunca Tiene que ir por tus sueños Esa película es Impresionante Impresionante Imposible no llorar en esa película No, y aparte la voluntad que le pone, ¿no? Sí, sí Sin dormir El esfuerzo La constancia Un capo Una sola camisa tenía en la película No, no te río No, y el hijito, lo que Sí, sí, sí En esa película hubo momentos En que Tenían que cortar Porque él se concentraba tanto Que el hijo Se puso triste en serio Le tuvo que decir Esto es una película Es todo de mentira Ay, amor Sí, sí, sí Actorazo, el chiquito también, ¿eh? Sí, actorazo, sí Si tú te quedas conmigo Recorrando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Muy bien, ¿eh? Me encantó Will Smith Me encanta, es un tipo que admiro mucho Tiene 51 años Y está 10 puntos Bien Sí, sí Un pibe me encanta Un tipo que es muy activo en redes sociales En Instagram Es muy activo Ahora él vive en Miami Está muy ligado al mercado latino Ok Grabando con reggaetoneros latinos Este... Me encanta el tipo, el vuelco que le da Siempre se renueva Siempre está haciendo cosas nuevas Qué lindo Un monstruo, ¿eh? No sé, porque es negro No No Los negros somos así Los negros... Las vivas renovando Bueno, si tú lo dices Vamos ahora con la próxima cumpleañera Serena Serena Williams Es el turno de Serena Yamica Williams Price Más conocida por Serena Williams Nacida el 26 de septiembre de 1981 en Michigan Jugadora profesional De tenis Ganó 23 títulos individuales En torneos de Grand Slam Estuvo varias veces en la primera posición del ranking Del WTA Más de 300 semanas Es la hermana menor de otra jugadora de tenis Venus Williams Tiene 8 medallas olímpicas Increíble de Serena Williams Impresionante Sí Increíble 14 títulos en dobles femeninos Todos junto a Serena Williams Ha sabido reinventarse También está en muchos eventos publicitarios De ropa deportiva, de perfumes También podemos decir que es como una empresaria también Mamá hace poco Oro Oro Para que tengas ideas Sí Oro en Sidney En Pekín Y en Londres Impresionante Sí Impresionante Qué bien, eh Qué bien Serena Williams Me encanta esta nera Que el papá Cuando las tuvo dijo Yo quiero que sean tenistas Familia, clase media, baja Sí Y las educó, las crió Las perfeccionó para que fueran tenistas Y mira, y le salió tenista Desde chiquita A nosotros no sale al revés Sí, bueno, yo quiero que mi hijo juegue al básquet Mi papá juega al básquet Yo juegue al básquet Mi hermano juega al básquet Y quiero que mi hijo juegue Pero no le da la bola que necesita Ay, qué Junior, anda a jugar al básquet Dale, ponete la peleta Bueno, yo quiero que mi hijo sea médico Y vamos a ver No, no creo, no creo Pero bueno, nada Qué lindo Un beso grande para Serena Williams Bueno, cuéntame, cuéntame Qué hay este fin de semana, Nana Este fin de semana Antes de todo Vamos a mandarle hola a Colón Un beso a los empleados de comercio Sí Que fue su día también Ah, mira, un beso En la semana Un besito grande para todos Que nos miran todos Ah, bien, bueno Bien, bien Hacen bien, hacen bien Hacen muy bien Y también fue el día del mimo Ah Sí, ese que Ah, los que hacen Así, que hacen Esos Esos se pintan la cara de blanco Sí Así que bueno, fue el día del mimo No, yo no sé si hay mimos Intenté buscar uno, eh En Colón Y nadie me supo dar Muy bien No, así que bueno, ponete a estudiar mimo Mirá, te vas a llevar de plata Bueno, qué más tenemos ¿Tenemos teatro este fin de semana? Qué más tenemos Sí, tenemos teatro Tenemos teatro en tu teatro El Teatro Centenario El viernes va a estar mañana Va a estar Rolón Ajá En historias Eh, alucinantes Que cuenta él Como sabe contarlo Sí Si te gusta, te invitamos a tu teatro Y el sábado y el domingo va a estar Miguel Ángel Cheruti También El sábado va a estar a las 9 y media de la noche Sí Y el domingo a las 20 también En tu teatro Muy bien También eso es lo que es noche y teatro El fin de semana Sí El viernes te invitamos con una idea de Tecnicatura Ah A que vayas a la 12 de abril O sea, ya que estamos hablando de los mimos Va a haber un proyecto de estatuas vivientes Van a estar todos los chicos de Tecnicatura Haciendo de estatuas Junto a mucho más gente Y vos le vas a poner la monedita Ah, bueno, bueno, bueno Y de paso se quedan con No sean ratas Pónganle una monedita a los chicos Pónganle un billetito Claro Pónganle un billetito Y el fin de semana también este Que viene Sí Ya que ustedes, los adolescentes Remaron el muñeco Sí Nos toca a nosotros con esta idea Que te vamos a contar con este Con este flyer Que nos manda A ver, a ver, a ver Música Música Camina la noche como ninguna Música Las calles del barrio fueron su cuna Música Ella no sabía quién era su padre Música Y nunca entendió el amor de su madre Música Bueno, muy bien, eh Muy bien, me gustó A ver cerveza, a ver asado Jogatas, bandas en vivo Así que nada, pura joda Bien, me gustó Me gustó A mí me van a echar de casa Me van a echar de casa No, tú decílele Estoy trabajando, mi amor Sí Sí Pero bueno, necesitamos auspiciantes Para que se... Claro, para que esté tranquilo Estás trabajando porque viene la moneda a ti, bien Me llevo plata, está todo bien Está bien, está bien, está bien Bueno, ¿qué te pareció el programa? ¿Cómo te sentiste, Naná? Yo me siento bárbara Me encanta hacer este programa con vos Bueno Yo creo que cada vez estamos... Sí Estamos mejorando, estamos mejorando Estamos mejorando Estamos mejorando Estamos mejorando, estamos mejorando Y aparte en la radio también La radio, 104.1 A la mañana estás, Naná ¿De qué hora, qué hora? Estamos de 9 a 12 con DJ Núñez Activá tu mañana por la 104.1 Ah, yo estoy de 5, de 20 Sería de 17 a 20 horas con FUFI Sensación Musical, 104.1 FM activa Muy bien, la escuchamos también Si no nos podés ver en la tele Ahí está Ahí estamos Bueno, mi gente, me encanta ¿Tienes otra cosa más que decir? Sí, tengo que decirte Que en el Drastor, en el coquitos más famoso de todo color Sí Hay ofertas de birrita ¡Ay, qué rico! Mi semana va a estar bueno porque hay muchas expertas El Drastor es el lugar Aparte, lo bueno que es el Drastor Que van los mismos adolescentes que grandes Y los chicos están bien cuidados Sí Tienen su... Todo limpio está Muy limpio Es impresionante Tiene sus enchufes para... Viste los chicos El... El arma de los chicos es el celular Sí Tiene sus enchufes para poder conectar el teléfono ¡Ay, qué impresionante! Sí, sí, sí Es un kiosco hermoso Y déjame agradecerle a María Corzo que me dijo esto a mí ¿Cómo están? Sí, qué lindo Aparte, mira lo bien que huele Mmm, qué olorete, qué lindo Lindo, divina Gracias, María Corzo La encontraste en 12 de abril 866 Ella utiliza productos fidelicó Que son para el cuidado de los rulos Miren qué divino, señoras Después vamos a estar mostrando los fotitos Y a Induana, gracias por decirme 12 de abril 338 Y al nuevo local de zapatos también Ah, sí Sí, New History Ah, New History, bien New History, ahí en Maipú Entre Urquiza y 12 de abril Muchas gracias Muy bien Le agradecemos a todos los oficiantes En especial también a Farmacia Centenario 2 Como siempre San Martín y Perón Marcando tendencias en maquillajes y perfumes Por supuesto, todas las chicas lindas La mejor atención Farmacia Centenario 2 Siempre, siempre pensando en vos Bueno, nos vamos Nos vamos No, mi gente, espero que nos sigan acompañando Recuerden que todos los jueves, 21 horas Hola Colón El viernes, 13 y 30 Ahí comiendo los fideos nos puede ir de vuelta Y el domingo 14, 30 En la repetición Nos vemos, mi gente Hasta la próxima Ya tú sabes Venga Si tú te quedas conmigo Morando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Te Te